Creo que tenemos que proyectar el torneo ya en el futuro. El presente, afortunadamente, con la presencia de tan extraordinarios deportistas como vamos a tener, lo vamos a ver a los de ellos, a John Rang y a Sergio García, pues está garantizado. Sergio tendrá que defender nuevamente el título, que lo vamos a hacer. Se ha peñado igual que en Rafa Nadal, en batir todos los récords. Pero vamos a dejarlo porque, afortunadamente, para nosotros es un lujo poder contar con un deportista de ese nivel internacional. El Gol es un segmento, en este momento, prioritario en el Plan de Acción también para 2019 de la Junta de Andalucía y lo volverá a hacer en 2020. Vamos a estar presentes, ya lo estamos haciendo este año, en todas las ferias internacionales donde el Gol también va a ser protagonista. Este año estaremos y estamos ya en Alemania.